¡Mira! 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 ¡Ah! ¡Uh! ¡Jejeje! ¡Cheque, compadre! ¡Ah! ¡Está muy tallo! ¡Bua! ¡Vale, güey! ¡Vale! ¡Cierre! ¡Ven! ¡Te chiflo! ¡Voy! ¡Voy! ¡Mira! 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 ¡Jejeje! ¡Qué fuerte! ¡Jejeje! ¡Ahorita salió bien vergas! ¡Ahorita hasta el culo! ¡Claras vergas! ¡El Jimmy! ¡El Jimmy! ¡Fierro! ¡Ahora tengo! ¡Mira! 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 ¡Ya valió riar! ¡Esto es un culo primera! Sí, es sencilla ¡Ey! ¡Ya valió verdura, va! ¡No! ¡Digo el Jimmy! ya salió ya salió el queso ven chilever vamos a salir de aquí antes de que veo más va ahí va me pongo para ver con la banda